Eres el canto alegre de la mañana La bella flor silvestre de la montaña Juego madera y magia de la tambora Cumbia licor de caña que me enamora Juego madera y magia de la tambora Cumbia licor de caña que me enamora Eres canción que llena mi sentimiento Causa de esta locura que llevo dentro Esa pasión que llena mi sentimiento Ritmo y sabor la esencia de lo que tengo Esa pasión que llena mi sentimiento Ritmo y sabor la esencia de lo que tengo Buena la cumbia reina se van las penas Y tu cuerpo se prende como candela Baila baila mi negro que tu me llevas Con el ritmo caliente de tus caderas Baila 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 mi negro que tu me llevas Con el ritmo caliente de tus caderas Uy, esa guitarra Buena tenra Tuve velonina Ay, ay, ay Que bonito Eres el cantaletre de la mañana La bella flor silvestre de la mañana Fuego, madera y magia de la tambora Cumbia, licor de caña que me enamora Fuego, madera y magia de la tambora Cumbia, licor de caña que me enamora Suena la cumbia, reina, se van las penas Y tu cuerpo se prende como candela Baila, baila mi negro que tú me llevas Con el ritmo caliente de tus caderas Baila, baila mi negro que tú me llevas Con el ritmo caliente de tus caderas Baila, baila, baila negra como mueve las caderas Esta pasión que llena a mi pensamiento, a mi sentimiento Baila, baila, baila negra como mueve las caderas Primozador, la esencia de lo que siento, de lo que tengo Cumbia, reina, cumbia, reina Cumbia, reina, cumbia, reina